Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias Con información importante de las últimas horas en Barranca Berbeja y la región Iniciamos con titulares En horas de la noche de este miércoles se registró un atentado con artefacto explosivo A las instalaciones de la empresa Ismocol Han pasado 16 horas después de la explosión Aquí en el Cacalle 72 del Barrio de la Libertad ¿Cuál es el panorama que se registra a esta hora en minutos? Espere todos los detalles Autoridades lograron la captura de alias Cana Ancha Señalado de ser uno de los presuntos autores del asesinato de hundir el social En el municipio de Puerto Wilches El departamento de policía del Magdalena Medio ofrece recompensa A quien suministra información para dar con el paradero de alias Juan Pablo Señalado de pertenecer al grupo delincuencial Los Ñongos Preocupada se encuentra la comunidad del campo 23 por el hundimiento de la carretera La cual ocasiona accidentes actualmente se ve afectado el tránsito por este sector Un menor de edad perdió la vida luego de recibir un impacto por arma de fuego Cuando otro menor manejaba inadecuadamente una escopeta En los deportes se jugará la final del torneo distritales de Barranqueabermeja en la cancha sintética de la esperanza Niñas barranqueñas destacan en el deporte de patinaje y demuestran que con esfuerzo y disciplina se logrará todo lo que se quiere Y al cierre se llevó a cabo en la casa del libro total la premiación del concurso de periodismo Iguanafes Convocado por estudiantes de la Universidad de La Paz Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias, Lidre en Limpieza Enlace Noticias Lo que usted quiere ver En horas de la noche de este miércoles se registró un atentado con artefacto explosivo en las instalaciones de la empresa Ismocol Autoridades capturaron a una persona señalada de haber cometido el acto terrorista Hacia aproximadamente las ocho y media de la noche de este miércoles Se presentó lo que sería un atentado terrorista a las instalaciones administrativas de la empresa Ismocol Ubicadas en el barrio La Libertad como una 3 de Barranca Bermeja En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que el sujeto llega caminando Arroja un artefacto y huye del lugar Posteriormente se observa la explosión que irrumpió la tranquilidad de quienes habitan el sector Por fortuna no hubo personas heridas También se pudo observar que en las instalaciones de la empresa pintaron un graffiti alusivo al ELN Un sujeto lanzó un artefacto explosivo contra uno de los contratistas en la sede administrativa de Ismocol Previo antes haciendo un graffiti alusivo al ELN Esta persona sale huyendo del lugar de los hechos Los cuales pues frente a esa situación la policía nacional en los planes diferenciales Que hemos venido desarrollando en coordinación con la alcaldía, ejército y la policía nacional Frente a ese mejoramiento y percepción de seguridad de la convivencia en nuestro municipio Se dio con la captura de una persona de aproximadamente 30 años de edad Los cuales al momento de su captura se le encontraron elementos que al parecer fueron utilizados en el atentado terrenista Frente a esta sede administrativa de esta empresa En una rápida acción por parte de las autoridades que llegaron al lugar Según informa el Teniente Coronel Santiago Garavito Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio Lograron la captura de un sujeto señalado como presunto responsable del hecho Quien tenía en su poder algunos elementos que al parecer habían sido utilizados para llevar a cabo el atentado Autoridades aseguran que continúan con la respectiva investigación Para dar con los responsables de este acto terrorista Y frente a este caso, este acto terrorista Los residentes del barrio La Libertad se sienten atemorizados Por el atentado ocurrido anoche por esta zona Nuestro periodista Carlos Cuadrado llegó hasta las instalaciones de la empresa afectada Hace pocas horas Buenas tardes, Carlos Ustedes están en este momento en el sitio ¿Cuál es el panorama que se registra en la Comuna 3? Buenas tardes Nos encontramos en la calle 72 del barrio La Libertad Precisamente de los hechos ocurridos en el día de ayer Miércoles 16 de noviembre A las 8.55 de la noche Fue interrumpida la tranquilidad de la comunidad Debido al artefacto explosivo Que estalló en esta empresa contratista Ismocol Este es el panorama a esta hora que registramos En horas de la mañana de este jueves Precisamente la comunidad dialogó con enlaces noticias Contándonos un poco de las versiones Que ocurrieron en este sector de Barranca Bermeja Y también las afectaciones En las que se vieron involucradas estas personas El llamado que le hace a las autoridades Las autoridades como más vigilancia que estén Pues ya ellos sabían Las autoridades ya sabían Comentados por aquí por la comunidad Que la empresa estaba con amenazas Y no hubo ninguna vigilancia Ellos ya lo sabían Entonces pues nosotros nos asustamos mucho por los niños Yo estaba en la parte de la cocina En la parte de atrás Había acabado de tener una clase Una reunión Con un grupo de amigas Y estaba mirando otras cosas en el celular Cuando sentimos la explosión No sabíamos que pasaba Gran parte de la instalación se vio afectada Pero también los comerciantes Trataron de manifestarnos Pues la afectación que se vieron ellos Prácticamente en sus viviendas Y gran parte de lo que han sido Los comerciantes de este sector De la calle 71 del barrio La Libertad Se nos dañó la puerta Se fisuró totalmente Y no podemos ingresar Porque si llegamos a ingresar Pues la puerta se va a caer Ayer estuvimos en la ciudad de Bucaramanga Y llegamos a descargar unas cosas Acá a la oficina a las 8 de la noche Descargamos y nos fuimos de una vez Y ya nos enteramos Por un vecino Que me llamó a informarme A las 9 de la noche Que había sucedido la explosión El temor lo tenemos todo Porque de hecho no es la primera Lo primero que sucede Sino ya es la segunda vez O sea con distintas empresas La segunda vez Entonces pues realmente Uno si siente temor por su vida Pues así es el panorama A esta hora De la tarde Aquí en Barranca Bermeja En el sector del barrio La Libertad La Policía Nacional Ha sido constante Para poder dialogar Con los propietarios De este establecimiento Y también con la comunidad Frente a las afectaciones Se espera que En las próximas horas Pues den un reporte oficial Por parte de las autoridades Con referencia A lo sucedido También La comunidad Espera mayor Seguridad Y controles Aquí en esta zona Esto es un informe de Carlos Cuadrado Con la cámara de Libardo Rueda Para Enlace Noticias Gracias Carlos Por su informe Y autoridades lograron La captura de alias Cara Ancha Señalado de ser Uno de los presuntos Autores del asesinato De un líder social En el municipio De Puerto Wilches Autoridades lograron La captura de alias Cara Ancha Señalado de ser El presunto autor Del asesinato De líder social En el municipio De Puerto Wilches En el marco De la operación San Pedro Claver De la Policía Nacional Que hace parte De la estrategia Integral E interinstitucional Para la vida Y la paz Liderada por el gobierno Nacional Y articulada Con las fuerzas militares Y la Fiscalía General De la Nación Uniformados Lograron la captura De uno de los presuntos Autores del homicidio Del líder social Robinson Jiménez Bautista Quien fue impactado Con arma de fuego El pasado 6 de octubre De 2021 En Puerto Wilches El capturado Fue identificado Como Davis de Jesús Menamontes Conocido como Cara Ancha Quien sería integrante Y sicario Del grupo delincuencial Común organizado Los Ñongos Gracias a esta articulación Entre la Policía Nacional Y la Fiscalía General De la Nación Se dio como resultado La captura Del señor Davis de Jesús Menamontes Alias Cara Ancha El cual presuntamente Ha participado En el homicidio De nuestro líder social Robinson Jiménez Bautista El día 6 de octubre De 2021 Esta persona Fue dejada A disposición De las autoridades Competentes Por el delito De homicidio agravado Tráfico Y porte De armas de fuego Según reporte policial La captura Se logró Gracias a la información Aportada por personas Que actualmente Se encuentran Cobijadas Con medida De aseguramiento Privativa De la libertad Y por otras Que decidieron Contribuir Esta persona Fue dejada A disposición De la Fiscalía General de la Nación Para las correspondientes Audiencias preliminares Ante un juez Con función De control De garantías Departamento De policía Del Magdalena Medio Ofrece recompensa A quien suministre Información Para dar Con el paradero De alias Juan Pablo Señalado De pertenecer Al grupo Delincuencia Los Ñongos Autoridades Ofrecen Millonaria Recompensa A quien Aporta Información Que contribuya Con la captura De Fernan Javier Rodríguez Díaz Conocido Con el alias De Juan Pablo Este sujeto Es señalado De ser Integrante Del grupo Delincuencial Común Organizado Los Ñongos Y según Las autoridades Estaría Relacionado Con el asesinato Del líder Social Robinson Jiménez Bautista Quien fue Impactado Con arma De fuego El pasado 6 de octubre De 2021 En el municipio De Puerto Wilches Esta investigación No para allí Con esta Captura Que se hizo Es así Que a través Del consejo De seguridad Extraordinario Se ofrece Una recompensa De hasta 20 millones De pesos Por alias Juan Pablo El cual Presuntamente Hace parte De este grupo Delincuencial Y de este De hecho Delictivo Este sujeto Hace parte De los más Buscados Por las autoridades Cualquier Información Se puede Comunicar A la línea Segura 320 305 3103 O al 320 292 6089 Donde tendrá Absoluta Reserva El Liceo Biligua Rodolfo De Regina Sigue posicionado Como uno De los mejores Colegios En Barranca Bermeja En Santander Y en el país Una educación Para la ciencia Y la investigación Salas especializadas Laboratorios De idiomas Química Física Música E informática Inscripciones Abiertas La policía Nacional Realiza controles En establecimientos Comerciales De la ciudad Con el fin De mantener La seguridad En el puerto Petrolero El departamento De policía Magdalena Medio En el marco Del plan Operacional San Pedro Claver Realizan Actividades De prevención Y control En los diferentes Establecimientos De comercio Abiertos Al público Como centros Comerciales Dentro De las actividades Que adelanta La estación De policía Barranca Bermeja Nos encontramos En los centros Comerciales Acompañando A la comunidad Y asimismo Realizando planes De identificación De personas Solicitud De antecedentes Registro I-Mails Para identificar Celulares robados Y cualquier tipo De actividad Sospechosa Que nos pueda Generar Un indicio De la posible Comisión De un delito Invitamos A la ciudadanía A que denuncie Tenemos habilitada Nuestra línea 123 Y garantizamos Absoluta reserva La policía Nacional Invita a la comunidad A que denuncie En cualquier hecho Que afecte La tranquilidad Y seguridad De los barranqueños Comunicándose A la línea Atención 123 Y la línea Segura La Sijín 320-304-6404 Un menor De edad Perdió la vida Luego de recibir Un impacto Por arma de fuego Cuando otro menor Manejaba Inadecuadamente Una escopeta La secretaria De gobierno Del municipio De Cantagallo Se refirió A este hecho En horas En horas De la mañana Llegó En el cementerio Del municipio De Yondo Antioquia El cuerpo De un menor De 14 años Identificado Como Everumberto Ochoa Según lo manifestado Por el padre Del menor El hecho Se presentó El pasado 15 de noviembre En la vereda La Nutria De Cantagallo Donde el oxiso Se encontraba Con otro menor De edad Que al parecer Realizó Un manejo Inadecuado De una escopeta Accionando el arma Y ocasionándole El fallecimiento Al menor Fue la situación Que involucra A varios menores De esta vereda Donde los niños Salen de la escuela Tipo 12 y 30 A una de la tarde Después de haber almorzado En el restaurante escolar Los niños Se dirigen A una casa a jugar Y pues allí Encuentran Una escopeta vieja En mal estado Y un tiro De escopeta También Lo que cuentan Las personas Que viven allí Entre esos El presidente De la junta Es que un tiro Que ya se había martillado Más de 7 veces Por lo tanto Pues los niños Se pusieron a jugar Allí Allí se encontraban De 5 a 6 niños Con el fuego De esta escopeta Uno de los menores De edad De 13 años Aproximadamente Coge la escopeta Le mete el tiro Y pues desgraciadamente Ocurre este hecho Que hoy enluta Al municipio de Cantagallo Y a estas familias Debido al difícil Acceso del lugar Donde sucedieron los hechos El cuerpo de la víctima No pudo ser trasladado Antes El cuerpo sin vida De un hombre Fue hallado A orillas De la ruta del sol Jurisdicción Del municipio De Aguachica Cesar Hasta el momento Se desconoce La identidad Del cuerpo hallado La mañana De este miércoles Fue hallado El cuerpo sin vida De un hombre A orillas De la ruta del sol Entre el cerro De los chivos Y la quebrada Norean Jurisdicción Del municipio De Aguachica Cesar Hasta el momento Se desconoce La identidad Del cuerpo Que se encontraba Atado de manos Y con múltiples heridas El cuerpo vestía Una camiseta azul oscuro Un jogger blanco Debajo de este Una pantaloneta negra Y estaba descalzo Su tez blanca Y cabello churco Aún no se ha podido Establecer Si el hombre Fue asesinado En el lugar Donde lo encontraron O si fue abandonado Allí Autoridades también Investigan Si la víctima Es del municipio De Aguachica O de alguna zona Aledaña a la región Unioriente Tiene un mundo De posibilidades Para ti Estudia uno De nuestros 15 programas Académicos Aprovecha Los subsidios Educativos Con CAFABA Becas con la alcaldía Y las becas Institucionales Oportunidad de práctica Con empresas Reconocidas En la región El futuro Lo construimos Hoy Matrículas abiertas Comunícate Al 302 451 7197 Y recuerden Que en www.enlacetelevisión.com Usted podrá ampliar Esta y otras noticias Ya volvemos En Cron disponemos De todos los sistemas Modernos Y la última tecnología Para adaptarnos A tus gustos Y presupuesto No existe Límite de edad Para hacerse En tratamiento De ortodoncia Visítenos www.cron.com.co Promociones Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta Jamón Milonchi Salsán 6.500 pesos Salchichón Salsán Res Y Pollo 4.550 pesos Y Ovarzol 1A 5.900 pesos Pasabocas Doritos 4.950 Pasabocas Chistris 1.850 pesos En la Cámara de Comercio Queremos que sus sueños Se hagan realidad Estamos comprometidos Con los comerciantes Y empresarios De los municipios Que atendemos Ofreciendo servicios Registrales Para la formalización De sus negocios Pulsamos el amor Por nuestra tierra La región Y la diversificación De nuestra economía A través de programas De fortalecimiento Comercial Y empresarial Ayudan a crear Mejores condiciones De negocios Y a tener Mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno Para nuestros habitantes En una ciudad Competitiva Y próspera Cámara de Comercio De Barranca Berbeca Unidos por la competitividad Esta es tu casa Construimos la casa de tus sueños HST Arquitectura Celebra el aniversario 33 de la quinta Y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 Por mercados mayores A 70 mil pesos Que incluyen Tres productos De las marcas Patrocinadoras Más frutas Y verduras Y participe En el sorteo Este 28 de diciembre La quinta Siempre premiando Tu fidelidad ¿Qué esperas Para reservar Y pasar mejores momentos En las mejores Canchas Sintéticas? Canchas Sintéticas Libertadores Ven y juega Torneos y campeonatos Eventos empresariales Colegiales Y celebra con nosotros Su cumpleaños O evento social Canchas Sintéticas Libertadores Reserva 312-676-3751 Detrás del Coliseo Luis C.F. Castellanos En el Colegio El Rosario Queremos que tus hijos Sean felices Acompañándolos A descubrir Y a potenciar Todos sus talentos A través del trato Personal e integral Que brindamos En busca de la excelencia En nuestro colegio Tus hijos Vivirán momentos Inolvidables Every school Has a story Welcome to ours May all who enter As guests Leave us friends Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primario y Bachillerato Llena el formulario De inscripción En la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas Your best choice Education for science And investigation We raise leaders For Colombia And the world Nursery Free school Elementary And high school Your best choice Visit us El cooperativismo Es una fuerza Que nace Para resolver Las necesidades De salud Vivienda digna Alimentación Ahorro y crédito Entre otros Se ha destacado Por buscar La inclusión financiera Y aportar A la solución De diferentes Problemas sociales En Financiera Comunitrasan Somos cooperativistas Restaurante Boeña Gourmet Disfruta De un ambiente familiar Y una excelente atención Con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicio De alimentación Tipo convencional Para empresas Contratistas Del sector petrolero Ven y degusta De nuestras deliciosas Tortas de almohabana Boeña Gourmet Dale un gusto A tu paladar Crediaportes Comunitrasan Da el primer paso Te ofrecemos Microcrédito Para transformar Tus sueños Y metas Convierte tu pasión En una historia De grandes logros Crediaportes Comunitrasan Calle 49 Número 1671 Teléfono 602 6950 ¿Quieres ofrecer a tus hijos La mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver En la mejor elección Encuentra un ambiente campestre Donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina Y formación En valores humanos Y cristianos Matrículas abiertas Primaria Y bachillerato mixto Donde hay un seminarista Hay una expresión humana De fe y servicio Promociones de aniversario La quinta Queso mozzarella Tajado de Luisa 11.550 pesos 40% descuento En pasta Gabasa Por 250 gramos 40% descuento En toda la línea De champú y acondicionador Pantene Por 400 mil litros 40% descuento En toda la línea De desodorantes Ovao 35% descuento En toda la línea Venticol En Chrome encontrarás Experiencia y tecnología La mejor combinación Para expresar tu sonrisa Agenda tu cita En www.crom.com.com Preocupada se encuentra La comunidad de Campo 23 Por el hundimiento De la carretera La cual ocasiona accidentes Actualmente se ve afectado El tránsito por este sector Conductores deben detenerse Y turnarse el paso Este es el panorama Que se observa Desde muy temprano En la vía Hacia el interior del país A la altura De la vereda Campo 23 Corregimiento del Centro El hundimiento De la carretera Obliga A que se vea Afectada la movilidad Por este sector Aquí en el sitio Del hundimiento Aquí las personas Tienen que bajarse Para poder esperar Para poder esperar El paso Entonces Esto también Ha conllevado De que la gente Se rebusque Con esta situación Pero este no es el hecho No queremos esta situación Queremos que haya una vía Un paso Bien Bueno La comunidad Hace un llamado A la autoridad De tránsito En carreteras Ya que por el control De la velocidad En esta vía Se están arriesgando Algunos habitantes Del sector Tenemos una cola De vehículos De aproximadamente Unos 5 kilómetros Más allá De Agua Blanca Está La cantidad De vehículos Esperando paso Toca dar Solo paso A un solo carril Y después A otro Al otro Aquí hay un joven Que aquí De la vereda Campo 23 Dando vía A los vehículos Para que Para que no vayan A cometer abusos Como pasó La vez pasada Donde hubo El accidente Debido a que Todo el mundo Quiere pasar Todo el mundo Quiere pasar Ya son varios Los accidentes Que se han registrado En esta zona De Campo 23 En la ruta Hacia el centro Del país Por el mal estado En el que se encuentra La vía En donde el hundimiento De la misma Es cada vez peor Ya hace más de un año La empresa Aguas de Barranca Bermeja Cambió las redes De acueducto En los barrios El primero de mayo Y Alcázar Sectores en donde De manera constante Habían daños En la tubería Que dejaban sin agua A los habitantes De tres comunas Desde entonces El servicio es continuo Y de calidad Los almuerzos Que diariamente Son preparados En las delicias De Oli Un restaurante Casero Ubicado En el barrio Alcázar Demoran menos En su elaboración Desde que se hizo El cambio En las redes De acueducto En el sector El agua limpia Y la presión La presión Es indudablemente Lo mejor Que nos ha pasado Tenemos un restaurante Casero Vivimos Varias familias De él Y la verdad Pues el hecho Que tengamos Una muy buena presión Nos ayuda muchísimo En la prestación Del servicio Con la rehabilitación De 1.5 kilómetros De redes En puntos estratégicos De los barrios Primero de Mayo Y Alcázar Proyecto que se ejecutó En el año 2021 Más de 27.000 habitantes De las comunas 3, 5 y 6 Dejaron de sufrir Por la ausencia Del servicio Ante los constantes daños Que se presentaban En la tubería Y ahora gozan De agua Con presión Y calidad Casi casi que Todos los meses Se presentaba el daño Entonces la suspensión No nos afectaba Solo a nosotros La comuna 5 Sino A diferentes comunas Entre ellos Creo que la 6 Estimo que la 3 Y pues afortunadamente Desde eso Se dejó de presentar Esa falencia Que teníamos Bueno actualmente Está llegando Con mejor presión En el servicio El agua También afortunadamente Pues mejoró Las condiciones Del color Del agua Es decir Ya no sale turbia Como en algunos momentos Salía A la fecha Se han rehabilitado 45 kilómetros De redes En todo el distrito Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja Seguiremos trabajando Por la calidad de vida De nuestros usuarios El colegio El CAS Fue escenario De la campaña De sensibilización Contra el sexting Una iniciativa De la administración Distrital Con el objetivo De proteger La integridad Y salud mental De los adolescentes Se vienen desarrollando Campañas de concientización Sobre el sexting En diferentes colegios Del distrito Un mensaje Para que los estudiantes Tengan en cuenta Cuáles son las consecuencias De llevar a cabo Pues este fenómeno Por el tema De la virtualidad Se han acrecentado Los números Altos De casos De sexting En las instituciones Educativas En esta ocasión La institución educativa José Prudencio Padilla Caz Fue el escenario Anfitrión En donde estudiantes Dieron su opinión Frente al tema No se puede hacer Eso Podría ser un delito Si fuera Si fuera Si no se conocieran Y les pidiera fotos Cuando se conocen Virtualmente Sería un problema Que Podría Probablemente Tener cárcel También porque Tiene su nombre Y se llama Cyberbullying Y que las mujeres No le manden fotos A los novios Así desnudas De sus partes íntimas Y todo eso Porque eso puede llegar A casi En muchos problemas Yo creería Que esas fotos No se deberían mandar Porque empezando Tenemos que respetar Nuestro cuerpo Se espera hacer presencia En los demás colegios De Barranca Bermeja Para seguir llevando Un mensaje de responsabilidad Con el buen uso De las plataformas virtuales Y la vida íntima De los jóvenes Y en otras noticias Autoservicio La Quinta Realizará La gran inauguración De la sección De neveras Con maravillosos descuentos Para toda la comunidad Barranqueña En el lugar Se encuentra La periodista Angie López Con detalles De esta información Adelante Angie Buenas tardes Así es Comunidad Barranqueña Me encuentro Desde Autoservicio La Quinta Donde se va a realizar Mañana 18 de noviembre La gran inauguración De la sección De neveras De cárnicos Y láteos En esos momentos Me encuentro con Ana Milena Directora comercial Que nos va a contar Más acerca De todos esos descuentos Que tiene Autoservicio La Quinta Para todos ustedes Buenas tardes Hola Buenas tardes No súper felices Porque Autoservicio La Quinta Ha venido mejorando Y todo Buscando Pues el bienestar De todos nuestros clientes Mañana Vamos a tener La inauguración De nuestra zona De fríos Donde podemos Encontrar Todos los productos De cárnicos Yogures Derivados Margarinas Mantequillas Y quesos Son 26 metros Que Autoservicio La Quinta Le abre a todos Nuestros clientes Buscando confort Comodidad Para todos Nuestros clientes ¿Cómo pueden de pronto Acceder a estos productos? Mañana invitamos A todos nuestros clientes Para que puedan Visitar Visitar Autoservicio La Quinta Y estar presentes En esta reinauguración Que vamos a hacer En la zona de fríos Donde vamos a encontrar Todos los productos Cárnicos Derivados De la leche Como queso Yogur Y los vamos a encontrar Con un descuento Por inauguración Toda esta zona De fríos Yogures Quesos Carnes frías Vamos a tener Mañana un 30% De descuento Por inauguración Y siempre pensando En nuestros clientes Así es Bueno Esto es para que Toda la comunidad Barranqueña Venga a Autoservicio La Quinta Recuerden Que es Autoservicio La Quinta El de Torcoroma Para que todos ustedes Disfruten De esos maravillosos descuentos Que tiene Autoservicio La Quinta Para usted Autoservicio La Quinta Donde su platica Rinde mucho más Gracias Angie Por supuesto Atentos a estos descuentos De Autoservicio La Quinta Y a esta inauguración De neveras Que ofrecerá Un mejor servicio Cárgate de regalos En Vestec Y prepárate Para la temporada Más hermosa del año Celulares Audífonos Parlantes Portátiles Relojes Drones Monopatines Impresoras Visita Vestec En el sector comercial De nuestra ciudad Con esta información Hacemos una pausa Ya volvemos Promociones de Autoservicio La Quinta Toalla Scott Cocina Por 3 rollos 6,990 pesos Detergente AK1 Manzana Verde Y Floral 17,500 pesos Jabón, caray, antibacterial 4,990 Chorizo, pollo del y chips 4,100 pesos Salchicha de pollo del y chips 5,990 pesos Bacanísima Estéreo Es música Información Y entretenimiento Estamos para Android Ingresa a Play Store Y busca Bacanísima Estéreo Con K Le das click Instalar Y listo O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com Le das click en el botón Radio en Vivo Y listo Sonido High Power Con la mejor programación musical 24-7 Bacanísima Cafaba te invita a viajar A través del tiempo Con la fiesta retro 2022 Invitados Animador Amador Padilla DJ Germán Ávila Y Malón Tendremos los mejores personajes Y música de los años 80 y 90 Premio a la mejor pinta retro Show de medianoche Y personajes en vivo Lugares por eventos Valor de la boletería Categoría A 6,800 pesos B 13,700 Adquiérenla en la carrera 17 Número 51,36 Del barrio Colombia Te esperamos En Proarranca de Armeja Con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo La internacionalización De nuestras empresas Trabajamos para conectar A los empresarios De nuestra región Con el comercio exterior Por medio de asesorías Personalizadas Programas de formación Y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas Para brindar el acompañamiento Para conquistar Los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web O visita nuestras instalaciones Y conoce más De estos programas La gente de nuestra región Es amable Honesta Trabajadora Una raza pujante Que siempre lleva Una sonrisa en el corazón Por ellos Estamos comprometidos En cuidar el medio ambiente En innovar En renovar Con tecnología Transmitiendo confianza En el manejo integral De residuos Desde el corazón De Colombia Veolia Renovando el mundo Usuarios de Sabia Salud Y nueva EPS Contributivo y subsidiado Ya son beneficiarios Ya son beneficiarios Del Hospital Regional Del Magdalena Medio Your Best Choice Education for Science And Investigation We raise leaders For Colombia And the world Nursery Free School Elementary And High School Your Best Choice Visit Us Celebra con nosotros El aniversario Número 33 De Autoservicios La Quinta Desde el viernes 28 De octubre Al 20 De noviembre De 2022 Tendremos 60 Premios semanales Ofertas Descuentos Y mucho más Para celebrar Nuestro aniversario La Quinta Donde su platica Rinde mucho más En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta De tus sueños Ven y conoce Nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito En 15 minutos Sin cuota inicial Sin co-deudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos De descuento Hasta de 200 mil pesos En referencias seleccionadas Además Visita nuestro único Taller autorizado Y venta de repuestas Originales Recuerda Estamos ubicados En la calle 49 Número 1225 Atención Barranca Bermeja Llega por primera vez A gotas que curan El vino de la juventud Solo para mayores De 50 años Mejora la memoria Sirve para el insomnio Cansancio Agotamiento Y pesadez Aclara la vista Y síntomas de la vejez Antes 120 mil Ahora Adquiéralo por tan solo 80 mil pesos 316-827-9046 ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo De tus aportes Y ahorros Para obtener gratis Retiros en cajeros Automáticos Y cuota de manejo En tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con financiera Con financiera Como Ultrasan Barranca Bermeja Ha sido bendecida Por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor reserva Natural de agua De la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio De Innova Solar La energía solar Es una realidad En Barranca Bermeja Innova Solar Te ayuda a reducir El costo De tu recibo De energía Al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 307976403 Y solicita tu cotización Innova SolarSAS Se realizará La final del campeonato Mayores de 60 años Con homenaje Póstumo Al profesor Jorge Pulgarín Chija El 25 de noviembre Se jugará La final del campeonato Mayores de 60 años En la cancha De la floresta A partir de las 3 de la tarde En la semifinal Van a jugar Los cuatro Que ocuparon Los primeros puestos Son Independientes Versus Fortaleza Leopardo Y Petroleros Petroleros La profe La importancia Es resaltar Precisamente El espíritu Deportivo Y lo competidor Que fue Este profesor Desaparecido Este campeonato Lo van a realizar Con homenaje Póstumo Al profesor Jorge Pulgarín Chica Quien fue asesinado El pasado 16 de abril En el barrio San Pedro De la comuna 5 De Barranca Bermejo Que vengan A acompañar A las viejas glorias Del fútbol De Barranca Y Que se vinculen A este evento Que es la máxima Categoría Y hay mucha gente Que todavía Puede venir A practicar el deporte A esta edad La invitación Por parte del organizador Es a que asistan A este campeonato Y apoyen Este evento deportivo Se jugará Final del torneo Distritales De Barranca Bermeja En la cancha Sintética De La Esperanza En donde usted Puede disfrutar De este evento Deportivo Se jugará A la final Del torneo Distritales De Barranca Bermeja Categoría Sub 15 En la cancha Sintética La Esperanza Donde habrán Diferentes equipos Compitiendo Invitamos a todos Ustedes El día domingo A la una A la tarde Ya que se va a realizar La final De la categoría Sub 15 Allá en la cancha Sintética De La Esperanza Le invitamos A toda la comunidad Barranqueña Para que vaya Y nos apoyen Allá el día domingo A la una De la tarde Nosotros trabajamos Aquí en la cancha De la floresta De lunes a viernes De 4 a 6 De la tarde Categorías Sub 7 Sub 9 Sub 11 Sub 13 Sub 15 Sub 17 Formamos a los niños Para que puedan ellos El día de mañana Que puedan ser Una de las mejores personas O sean puestos futbolistas Con el apoyo De los profesores Quienes vienen haciendo Un trabajo De mucha disciplina Y bastante entrenamiento Para que estos jóvenes Puedan llegar a obtener Dicho mérito Todos ustedes Que nos acompañen Que vayan a la final Que nos vaya con mucha alegría Y nos siga apoyando También los padres de familia Y también la comunidad Barranqueña El grupo deportivo Esperan quedar campeones Y así mismo Hacen la invitación Para que disfruten De este evento deportivo A partir de las 8 de la mañana En la cancha sintética La esperanza Niñas barranqueñas Se destacan En el deporte Del patinaje Y demuestran Que con esfuerzo Y disciplina Se logra Lo que se propone Sobe Maestra Herrera E Isabela Cantillo Son dos niñas barranqueñas Amantes al deporte Del patinaje Con amor Disciplina Y esfuerzo Ellas demuestran Que todo se puede Si hay ganas Y pasión Por lo que se hace A mi me gusta El patinaje Porque es un deporte Donde nosotros Los deportistas Nos podemos distraer De otras actividades También porque Es un deporte En el cual Algunos deportistas Se destacan Como mundialistas Campeones Y también como ganadores Nosotros como niños Comenzamos a practicar Deportes Para cuando están grandes Nosotros llegar a ser Unos mundialistas En el patinero Les hago la invitación De que Se instruyan a practicar Un deporte Que les llame la atención Para que se distraigan De otras actividades Por ejemplo Puede ser el patinaje Que es un deporte Muy divertido Y a la vez Que nos forma Para llegar a ser Mundialistas O ganadores En este deporte Es por esto Que invitan a todos Los niños de la ciudad A que practiquen Cualquier deporte Que les apasione Y a no rendirse Ante cualquier anhelo Para nosotras Es súper importante Ir a ese nacional Ya que Podemos ganar experiencia Y nos vamos Por esa medalla de oro En los próximos días Irán a la ciudad De Santa Marta A competir en un nacional Y con mucha fe y seguridad Afirmaron que dejarán en alto El nombre de Barranca Bermeja Se llevó a cabo En la casa del libro Total La premiación Del concurso de periodismo Iguana Fest Convocado por estudiantes De la Universidad de La Paz En horas de la noche Del pasado miércoles Tuvo lugar en la casa Del libro La premiación De Iguana Fest De Unipaz Que destaca lo mejor De las comunicaciones Tanto en medios tradicionales Como virtuales En Barranca Bermeja Iguana Fest Estudiaran y se reflexionar En los diferentes medios De comunicación Alternativos y digitales Que hay en el distrito De Barranca Bermeja En esta ocasión La responsabilidad De la organización Estuvo a cargo De los estudiantes De séptimo semestre De la Facultad De Comunicación Social De la Universidad Los estudiantes Adquieren una habilidad De interpretar De reflexionar De entender De comprender perfectamente Cómo están funcionando Los medios alternativos En el distrito De Barranca Bermeja Y cómo ellos Se pueden volver Una opción De periodismo De soluciones En el territorio En la región Y por supuesto En el distrito Fue un acto sencillo Pero significativo Para el periodismo regional Como quiera Que sirve de observatorio De lo que se está haciendo Los medios En el distrito Y su entorno Hay diferentes medios Entre ellos Están ustedes Enlace Televisión Está el periódico Dígame Está La Nota Está el verídico Hay diferentes programas Barranca Bermeja Positiva Entre otros Que están presentes aquí Que atendieron Muy amablemente Por supuesto Esta invitación De los estudiantes Y del programa De Comunicación Social Enlace Televisión Recibió un especial Reconocimiento Por el espacio informativo Enlace Radio Que se emite De lunes a viernes En la franja De 6 a 8 de la mañana Dirigido por la comunicadora social Yadid Rueda Navarro Hasta aquí La información más importante De las últimas horas En Barranca Bermeja Y la región Esto es Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde para todos Música 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 Música